Música A ver, tenía que ser el tercero, pero es el cuarto partido El partido pasado yo tenía COVID Paco tampoco podía venir por trabajo No se pudo grabar Pero el tercer partido sí que se jugó Se jugó y ganaron 4-0 4-0, chicos ¡Hatrick! ¡Hatrick! ¡Vamos! ¡Hatrick! Vamos también, por cierto, otra cosa Primero de liga Muy bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo partido Ojito, porque tenemos partido sexto Vamos primeros en la liga, chicos, de momento Habréis visto dos intros o una intro antes de esto Así que tampoco nos vamos a playar mucho en decir de esto No olvidéis dejaros de like, no olvidéis suscribiros y activar la campanita Y hoy pues nada, ahí nos toca contra la desfets Vamos a ver qué tal y hasta ahora todos somos nueve Bastantes hoy Pero hay algo diferente ¿Qué hay que decir? Hay algo diferente que hoy tenemos un invitado muy especial, chicos Se ha colado y nos tiene secuestrados Por favor, actuar normal hasta que venga la policía Top momentos más épicos del anime El rey JK, chavales, ha venido a visitarnos ¡Vamos, chavales! Vamos allá por el partido Y a ir ahora a... Yo delantero Sí Yo portero Tú te cañas En el partido ¡Vamos! 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 Vamos, vamos Esta me cimida Que buena La lleva, la lleva La lleva Va solo, va solo Va solo, va solo Ahí esta Atras Vale, vale, Jose, tranquilo, puerta Eso De tras, Adrián Va solo, va solo ahí No Vamos Vale, vale CuidaO, cuidaO, cuidaO CuidaO Vale, la jera Si, 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 si Un poco No, no llega No, no llega Vale, vale, Jose Vale, nada, puerta ¡No! ¡Vamos! ¡Apoyamos abajo! ¡Vale! ¡Bien, Jera! ¡Bien, Jera! ¡Sácala! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien, Javi! ¡Bien probado! ¡Bien probado! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Otra! ¡Buenas! ¡Otra! ¡Sigue los cielos! ¡Vamos a ver! ¡Espalda! ¡Buenas! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! 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 ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Aguanta! ¡No se vayas! ¡Venga! ¡Abro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jordi! ¡Buenas! 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 ¡Jordi no te la puedes jugar ahí! ¡Sal Yuri! ¡Sal! ¡No te la puedes jugar ahí! ¡Vamos! 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 ¡Jordi, jordi. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Senna! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, debajes! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡Está bien, hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, Jordi! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vale, bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale, venimos y bebemos! Juegan bien, ¿vale? No juegan mal. Están tocando bien la pelota, nos están presionando mucho, nos están presionando de arriba bastante. Tenemos mucha manía de jugárnosla en la última línea. ¡No! Hay que jugarse la pelota en la última puta línea. Vamos a intentar esto. Yo sé que te has visto ahí ya presionado, Jordi, pero coño. Pégale fuerte y ya está. Vale más la pena que el balón se vaya a la mierda que la quítenlo. Ya nos vamos calando 1-0, tranquilos. Con calma, con cabeza y tal. ¿Sigo? Ah, tú estabas... No podemos perder la pelota ahí. ¿No puedo desarlo? ¡Vamos! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Mira Richi, mira Richi, mira Richi, mira Richi. Aquí pieza ha sido. Ya hizo Cristo, Cris. Eso también. Venga. Pega, pega, pega. ¡Pega, pega! ¡No pega! ¡Obrígale, obligal, obligal! ¡Juri, cuidado! ¡Vamos! ¡Juri, por Dios! Vale Iba, no pasa nada. Vale. No, Jose, no, te puedo ganar. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uff! Como si la mete. ¡Eh, Adri, bien! ¡No pega! ¡Sí! ¡Oh, hostia! ¡Hostia! ¡Bien, Arby, bien! ¡Bien, Arby, bien! ¡Bien, Arby, bien! ¡Bien, Arby, bien! ¡Se acaba! ¡Sigo! 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 ¡Corner, Arby! ¡Sigo! 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 ¡Basta, basta, basta! ¡Vale! ¡Buestro, basta! ¡Basta, basta! ¡Vale! ¡No, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Espera, espera, espera! Espera, espera, exacto daño. ¡Junny! ¡Ven! ¡Descanza, Jordi, sale! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, salo! ¡Claro! 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 noo mira que esta venga 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 si si volando bien Javi venga 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 hay que seguirlo vale 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 Me abre, me abre, me abre. Sí, Alex. Vuelve, Jordi, vuelve, vuelve, vuelve. Vale. ¿Ahora qué? ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Vamos! ¡La lojera! ¡Se va! ¡De espalda! ¡Vil! ¡Ven! ¡Geralta a los solo, parte 2. Sigue, ahí, ahí. ¡Oh, ok! ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡Mira, Jordi, ve, 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 ve! ¡Ve! ¡Tiene! ¡Vamos! 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 ¡Eh, que dices! ¡No! ¡No da igual! 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 Ahora es cuando se dan la mano, son todos amigos, después de pelear. Han ganado, siguen líderes. Os dejo mi cara. Una más. Me han quitado un gol, tío. Se piensa que le he dado el gol con la mano. Me has fallado. Ha tenido una siguelas fallado. Sí, igualita. La verdad es que ha sido un partido difícil. Ha sido un partido complicado, un partido que nos podrían haber empatado en cualquier momento. Javi ha tenido dos genialidades. O sea, porque ha metido un tirazo de fuera... ¿Buena Javi? Que, por cierto, ahora ya es pichichi. Ahora ya es pichichi, ¿no? Ha metido un gol de fuera increíble. La jugada que se ha marcado allí y tal. Podríamos haber metido unos cuantos más y también nos podrían haber metido unos cuantos. Así que ha sido un partido complicado, ¿eh? No ha sido para nada para ganar. O sea, podría haber sido un empate tranquilamente este partido. Pero bueno, tenemos fallos de pases y de aguantar la pelota muchas veces. Que hemos tenido tres ocasiones que Dani ha tenido que salvarle un mueble. Dos o tres veces por jugárnosla en la última línea. Pero bueno, en general hemos jugado muy bien. Ha habido un momento que habéis empezado a jugar en el medio campo y abrir la banda y tal. Y hemos empezado a jugar mejor en la segunda parte. Empate bien, empate. Yo creo que empate merecido. Victoria pues inesperado, pero... ¡Que seguimos primero! ¡Vamos! Bueno chavales, mejor rey, mejor cámara. No he comentado mucho porque estaba mirando el partido, pero... ¿Qué opinas, JK? Tú veías el empate, ¿eh? Sí. La verdad es que utilizas un poco el contragafe. Ha tirado el contragafe. Pero ha funcionado. Bien, bien. La verdad es que estos chicos juegan mejor que cuando yo estaba. Aunque no ha pasado tanto tiempo. Tanto tiempo. Pero bien, bien. La verdad que bien. Bueno, te veremos próximamente, ¿no? ¿En futuros retos? Es posible. Ahí estamos. No olvides dejar vuestro like, chavales. No olvides suscribiros, tirar la campanita. ¡Ojo! Javi Pichichipo que se habla. Y bueno, chavales. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Bye.